Y el rey de una fiesta. Bueno, nuestro Consejo Municipal y el Alcalde, como una manera de agradecer tu participación y el espíritu, porque fue absolutamente improvisado, que van a ser entregas un premio ingeniero de efectivo, que es sorpresa, que es para ti, y que te lo mereces sin duda. Es una decisión de nuestros concejales, de un nuevo alcalde, de un rico que me daba, que la gente entrega ese premio para que usted lo ocupe, en lo que mejor quiera, en lo que mejor decide. ¿Ya? Guármelo, guármelo. Se emocionó, chiquita. Ahí está. Dame la ponzo. ¿Algo que decir? Muy lindo aquí, Rime. Decir un alcance más lindo aquí de Rime. Y aquí, don Poise, todos los maternos, porque en el grano también te quiere. Y ahora va. Todos vamos adelante. Gracias, chapita. A disfrutar las noches. A disfrutar las noches. A disfrutar las noches.